Ayer temprano sentado allá en mi ranchito agarré el cuadro y al instante recordé que en poco tiempo le había fallado a mi Cristo y al recordarlo con sentimiento lloré No sé señor porque yo fui tan cobarde vino la prueba y yo no la soporté el enemigo ha tratado de engañarme señor te pido que no me dejes caer No sé señor porque yo fui tan cobarde vino la prueba y yo no la soporté el enemigo ha tratado de engañarme Señor te pido que no me dejes caer No sé si te pido que no me dejes caer No sé si te pido que no me dejes caer Señor Jesús te pido que me perdones Hoy reconozco mi señor que te fallé Señor Jesús necesito de tu fuerza Dame tu mano que yo me levantaré Los adversarios han querido destruirme Pero contigo señor yo los venceré Dame señor de tus aguas cristalinas Y dame fuerzas y yo nunca caeré Los adversarios han querido destruirme Pero contigo señor yo los venceré Dame señor de tus aguas cristalinas Y dame fuerzas y yo nunca caeré Tu anaquí No sé si te pido que no me dejes caeré